...digitales, tienen, tenían para hacerle el análisis de la sangre, no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Que les proporcionemos nosotros más pruebas de la que ya se les ha proporcionado. Mis clientes quieren hacerse todos los análisis, aquí en La Paz, y si fuera necesario hacerlo, no se olviden el caso Odón Mendoza. Todos decían que era el violador, sin embargo ha ido a Estados Unidos las pruebas al FBI y han vuelto que es inocente. Nos vamos a equivocar una vez más. Entonces estas personas, si no son culpables, no han asesinado a los periodistas, que se cobren su libertad. ¿Qué se están inventando? Yo no diría que se están inventando, lo que yo digo es que la investigación tiene que ser más seria. No se tienen que violar derechos en una investigación. En este caso, se ha violado el derecho a la defensa. Podríamos haber corroborado, mis clientes podrían haber hablado con ustedes si yo hubiera estado presente. Ellos querían hablar con la prensa, quieren de una vez ellos destapar el tapujo, quieren, ante la prensa quieren declarar, pero quieren hacerlo en presencia de su abogado. Como me restringen el derecho a patrocinarlos, a defenderlos, entonces ellos también tienen que callar la voz.